La verdad que un cierre de año importante en nuestra localidad. Esta reunión tiene que ver con un ciclo de encuentros que realizan todas las instituciones en la localidad durante el año. Son más de cinco encuentros que se van desarrollando en cada una de las instituciones, un encuentro itinerante por cada una de ellas, fomentando también un poco las actividades o los trabajos que se van haciendo en cada una de ellas. Donde todas las instituciones conozcan los trabajos que van realizando cada una de ellas en su institución, con la participación de la comuna y con las distintas propuestas y los distintos aportes que vamos haciendo durante el año. Entonces de esa manera es una forma de que todos conozcamos y que todos veamos el esfuerzo, que todos veamos el trabajo que va poniendo cada una de ellas a lo largo del año. Y bueno, las distintas actividades también que hemos organizado junto a la red de instituciones, con las instituciones también. Este año fue muy particular, tuvimos los 160 años. Y bueno, cada una de estos encuentros lo hemos celebrado de una manera muy particular y este especialmente lo vamos a cerrar con una comida, con un agasajo a todas las instituciones. Y bueno, un poco en esta institución, la Asociación Suiza San Carlos, donde también trabajó durante el año poniendo en condiciones una de las habitaciones de esta casa. Y bueno, trabajó fuertemente, muy dedicadamente para ponerla de la mejor manera. Y bueno, estamos acá donde también la comuna hizo su aporte, donde hicimos distintas gestiones que vamos llevando adelante durante el año, para hoy estar celebrando el cierre del año de la red de instituciones y presentando una obrita más en las instituciones. Bueno, Avelio, me imagino que muy contentos por el trabajo conjunto con la comuna, el apoyo de la comuna, también las otras instituciones. Y bueno, poder lograr este espacio que lo que vemos quedó bellísimo. Sí, hoy le hacemos el estreno, una cena, el cierre y todo. Bueno, casi la verdad que el gran aporte de la comuna va. Y el Santi, que hacía todos los trámites, en Santa Fe también, cosas de allá, logramos poder terminarlo. Y bueno, hoy es como una inauguración, vamos a decir. Una inauguración oficial y qué mejor que con una comida, un agasaje, un cierre de año. Con las redes de instituciones que tiene ellos. No participé nunca en las reuniones, pues iban la secretaria, no, yo no participé nunca. Entonces rotaba, no rotaban, iba la secretaria a participar y Paco, el prosecretario también, a participar en las reuniones. Bueno, pidieron para hacer acá, no había un problema. Le digo, justo estamos estrenando las cosas. No faltan algunas cosas, no falta el aire, porque está secando la calor acá. Voy a intentar otra vez con la comuna. Con el tal presidente de la comuna de la calda, dos. Santi, qué es lo que queda, digamos, que a lo mejor sabemos que esta fue un poco la primera experiencia de la red de instituciones. Qué es lo que quedó como para decir, bueno, tal vez el año que viene se puede hacer. Imagino que ideas y proyectos, hay muchos, se concretaron tal vez los que más se pudieron, los que más cercanos estuvieron, pero la idea, imagino, se irá haciendo trabajar el año próximo. Sí, la verdad que este es el segundo año del trabajo de la red. El enfoque que tiene esta red es ir cubriendo necesidades mínimas, básicas, edilicias, todo lo que tenga que ver con infraestructura. La idea es contener a través de las instituciones a cada uno de los que participan en cada una de ellas. Estamos hablando de la biblioteca, contener a los chicos que acuden a ella. Estamos hablando del Club de Deportivo Unión Progresista, los 600 chicos que acuden a la institución. Estamos hablando de la escuela, las refacciones, los trabajos que se van haciendo. Y así te puedo nombrar las 11 instituciones de nuestra localidad. Y también la Asociación Suiza, que contiene a muchos jóvenes que realizan su danza folclórica, su ballet. Y eso tiene que ver con un compromiso de ir brindando y dando soluciones a través de la gestión o de los distintos aportes que podemos ir haciendo. La idea es transformar desde adentro de las instituciones, participar desde adentro. Y este es un pie que tenemos desde la comuna con cada una de ellas. Encontrarnos, reunirnos. Y desde ello también nosotros elaboramos las distintas estrategias que después vamos trabajando desde la comuna. Porque a veces es muy importante escuchar a los que conforman las instituciones porque la mayoría de ellos ha transitado un camino importante en las instituciones, a lo largo de la vida. Y son experiencias que los jóvenes que venimos trabajando en la gestión debemos que escuchar. Porque son ellos los que muchas veces nos enseñan y nos dicen qué caminos tenemos que tomar. Y bueno, de esa manera, escuchando, participando, es la manera de contribuir con cada una de ellas.